Uno de los quesos favoritos de todo el mundo es la mozarela y combinado con tomate y un poco de albahaca quedó una combinación espectacular. Así que si te gustan estas dos cosas no puedes perderte esta fantástica tosta. Para prepararla necesitaremos pan de focaccia, queso crema a las finas hierbas, queso mozarela fresco, tomate, albahaca, aceite aromatizado de ajo, sal y rúcula. Preparar esta tosta es súper sencillo, lo que necesitaremos será un buen tomate que esté maduro para que tenga un gran sabor, lo cortaremos en rodajas y lo pondremos en un bol. Cuando tengamos el tomate cortado en rodajas le añadiremos un poco de albahaca picada, a continuación le añadiremos un poco de sal y por último un poco de aceite aromatizado de ajo. El aceite aromatizado de ajo es muy sencillo de preparar, tan solo tendréis que coger una botella de cristal o un recipiente, llenarlo de aceite de oliva y añadirle unas cosas de ajo. También si os gusta con un toque un poco picante podéis añadirle una guindilla y dejarlo bien tapado durante 15 días o un mes, así el aceite cogerá todo el sabor. Ahora lo que haremos será secar bien las bolas de mozarella, con esto lo que haremos será eliminarle todo el agua que tengan y cuando las vayamos a hornear no soltarán tanto líquido. Cuando las tengamos bien secas las cortaremos al mismo grosor que el tomate y las reservaremos en un plato. Recordad, podréis encontrar esta receta y muchas más en mi página web www.cocinafacilconivan.com Para preparar la ensalada caprese siempre se utiliza queso mozzarella, pero hay mucha gente que el queso mozzarella no le gusta, por eso en esta tosta si queréis podéis utilizar vuestro queso favorito. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro queso favorito. Ahora vamos a ir al montaje de la tosta. Lo que haremos será untar sobre nuestro pan de focaccia un poco de queso crema a las finas hierbas. También podéis utilizar queso crema normal o el queso crema del sabor que más os gusta a vosotros. Cuando tengamos el queso crema untado vamos a poner encima un par de rodajas de mozarella. También pondremos unas rodajas de tomate y así hasta terminar nuestra tosta. Las podéis hacer del tamaño que más os gusta a vosotros, más pequeñas o más grandes. Incluso si hacéis una focaccia entera en casa la podéis rellenar completamente y luego cortarla en daditos. Ahora lo que haremos será hornearla hasta que se funda un poco el queso. Mirad qué pinta tiene, queda espectacular. Ahora le añadiremos un poco del aceite que tenemos de marinar el tomate y esto le dará un sabor espectacular. Por último tan solo tendremos que ponerle un poco de rúcula para decorar nuestra tosta. Si queréis también podéis añadirle un poco de vinagre de Modena. Como veis es una receta súper sencilla. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos, un gran abrazo.